En esta día siempre vuelo con el viento aunque siempre vuelvo ardido en que tú me daba viento Tan solo cuando te tengo me satisface el momento cuando me entregas tus besos sin ningún remordimiento y no existen las teorías ni tampoco los conceptos si no están en mi presencia si no te lo deseo no existen las teorías ni tampoco los conceptos prisionero en tu regatí que no me lo quiero ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!